Muy buenos días, hermanos en Cristo, y feliz día de trabajo. Para muchos, su experiencia de trabajo es dolor, la cruz, el despertador, se aprende muy temprano, muy alto, no quieren salir de la cama. Por fin, cuando salen de la cama, andan tarde, entran un tacito de café, un plátano, algo rápido, se meten en el carro, y ¿qué pasa? Tráfico, pulgada por pulgada, poco a poquito, llegan al trabajo, y empieza la drama del trabajo, ¿no? Con los compañeros y sus personalidades diferentes, las personas con quien trabajamos, afuera del trabajo, todo eso. El día pasa muy lento, al fin del día nos metemos en el carro de nuevo, y tráfico, llegamos por fin a la casa bien cansados. Para muchos hermanos de trabajo es nada más que sufrir, nada más que dolor. Hermanos, Dios tiene un plan para el trabajo, y el trabajo fue un parte del plan de Dios desde el principio. El trabajo no es una consecuencia del pecado original, ¿no? Dios dio, regaló a Adán y Eva la tierra para que ellos pudieran cultivarla y colaborar con él en la santificación de la creación. Y esa palabra cultivar, ¿no? Culto, significa alabanza. Entonces, la idea es que a través del trabajo, ellos estaban dando gloria y alabanza a Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es el trabajo una ocasión de sufrir para nosotros? Bueno, después del pecado, entró la dificultad, que es una realidad para nosotros, y el trabajo. Eso es lo que leemos en Génesis capítulo 3. Entonces, esas palabras subrayan lo que pasó después del pecado. Después del pecado, entró la cruz, que es un parte de nuestro trabajo. Pero, hermanos, Dios trabaja a través de la cruz. Dios nos da vida por la cruz. Entonces, cuando trabajamos, hay que trabajar y hay que ver la mano de Dios en el trabajo. En primer lugar, tenemos que ser muy agradecidos por nuestro trabajo. Yo sé que esos días de pandemia es, bueno, podemos ver de nuevo la fragilidad de nuestra economía y el trabajo. Entonces, hay que dar gracias a Dios por el trabajo que tenemos. En segundo lugar, hay que trabajar como cristianos, como hombres y mujeres que ven en el trabajo, aunque hay dificultades y cruces, sí, hay que ver que esa es una oportunidad a cultivar la tierra, es decir, a dar alabanza y gloria a Dios. Entonces, hay que trabajar con optimismo. Hay que trabajar con un espíritu de servir a los demás. Hay que ver en el trabajo una oportunidad de crecer en las virtudes, en la paciencia, en la fortaleza. Cuando empiezo un trabajo, termino ese trabajo. Lo cumple en una manera buena. Cuando trabajo con mis compañeros, no me quedo quejando con el día. No, estoy aquí para ayudarles y asistirles en el trabajo para que ellos también se puedan ser santificados a través de ese trabajo. Entonces, hermanos, hoy renovamos nuestra apreciación y nuestra gratitud por el trabajo y renovamos ese espíritu de trabajar como un católico, como un cristiano. Debemos ser los mejores trabajadores en nuestro trabajo porque estamos trabajando para Dios, para Dios y para los demás. Muy bien, hermanos, que tengan un buenísimo día de trabajo. Ayúdenos, Madre María, a ver nuestro trabajo con ojos sobrenaturales.